en el vídeo de hoy voy a explicarte la diferencia entre pregunta y cuestión ¿cuál es la diferencia entre pregunta y cuestión? ¿estas palabras quieren decir lo mismo o se refieren a cosas distintas? hola amigos de español real bienvenidos a este nuevo vídeo si es la primera vez que me ves que me escuchas o que nos conocemos mi nombre es Martín y soy el creador de español real en este sitio ayudo a todas las personas del mundo que poseen un nivel de español aprender a hablar español de manera auténtica y divertida si es tu caso bienvenido bienvenida a la comunidad español real bueno ambas palabras pregunta y cuestión se refieren a una interrogante algo que no se sabe que no se conoce así que este es el motivo de confusión muchos hispanohablantes como tú que están aprendiendo a hablar español se confunden entre pregunta y cuestión así que voy a explicarte el significado de cada una de estas palabras y luego veremos la diferencia entre ellas en primer lugar quiero comenzar explicándote el sentido de la palabra pregunta pregunta se refiere a una interrogación es una interrogación que se realiza a una persona para saber algo sobre un negocio o sobre una cosa por otra parte la palabra cuestión se refiere a una pregunta que se hace para averiguar algo es una pregunta con intención para averiguar la verdad atención en este punto y justamente esta es la diferencia esta es la gran diferencia entre ambas palabras pregunta se refiere a una interrogación en general una interrogación que espera una respuesta mientras que la palabra cuestión se refiere a una pregunta para investigar a una pregunta que está relacionada a una investigación o a una indagación recuerda esto cuestión se asocia a una una investigación así que básicamente la diferencia entre ellas está en el sentido en otras palabras en la intención ahora pasemos a los ejemplos para que te quede más claro comencemos con la palabra pregunta por ejemplo puedo hacerte una pregunta puedo preguntarte sobre algo puedo preguntarte sobre este tema alguna pregunta alguna pregunta adicional imagínate la maestra o el profesor que dice alguna pregunta adicional alguien quiere preguntar algo bueno como puedes notar en estos ejemplos la palabra pregunta se refiere a simplemente una interrogación una interrogación que espera una respuesta ahora pasemos a los ejemplos de la la palabra cuestión la policía me cuestionó muchas cosas estás cuestionando mi cordura María está cuestionando mi punto de vista el presidente de la república fue cuestionado duramente por la prensa el juez iba a evaluar la cuestión así que como puedes notar la palabra cuestión se refiere a una pregunta para investigar o a un asunto a un asunto cuestión es sinónimo de asunto la palabra cuestión se refiere también a un asunto a un tema por ejemplo esa es la cuestión o cuál es la cuestión así que muchos hispanohablantes empleamos como sinónimo de tema tema de asunto la palabra cuestión bueno espero que te haya gustado el video de hoy si te gustó dale me gusta compártelo con tus amigos y con otras personas que al igual que tú están aprendiendo a hablar español de manera auténtica y divertida un inciso aquí mucho cuidado con los falsos amigos muchos miembros de la comunidad español real me han preguntado sobre la palabra cuestión ya que en otras lenguas en otros idiomas la palabra cuestión se refiere a pregunta por ejemplo en inglés es cuestión en francés es cuestión o cuestión y de allí los falsos amigos así que si eres un hispanohablante que habla francés o inglés mucho cuidado con este punto gracias por acompañarme en este vídeo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real saludos ñ chao